Capítulo 46, Temporada 2 de Encadenada Tras una intensa búsqueda, Andreida con el paradero de Caterina y corre hacia Chervinca para ofrecerle un trato a Grigori. Sin embargo, las cosas no serán tan sencillas. Comido por los celos y bajo la influencia de el capitán, Grigori se resistirá a renunciar a la sierva. Por otro lado, Nikolai ya no puede esperar más y pese al disgusto de Natali, presentará una denuncia contra su cuñado que por fin tendrá que dar la cara. En el lecho de muerte Korenev le hace una petición a Olga, que le entregue una carta a Yalina después de morir. Gracias. 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 Gracias.